¿Qué me ven? ¿Qué tanto miran? Me van a venir a hablar de poesía. Yo ya lo he visto todo. He comido manjaros y himnos de reyes. ¿Quieren sacar un poema a pasear? ¿Moldearlo, interpretarlo? Vayan y cuéntenle eso a otro. La poesía, la poesía, déjenla en paz. Ándele, ¿qué quieren traer actores? ¿Cómo creen? ¿Quieren traer carpinteros, albañiles, pintores? No saben lo que hacen. Es una calle larga y silenciosa. Ando en tinieblas y tropiezo y caigo. Y me levanto y piso con pies ciegos, las piedras mudas y las hojas secas. Y alguien detrás de mí también las pisa. Si me detengo, se detiene. Si corro, corre. Vuelvo el rostro. Nadie. Todo está oscuro y sin salida. Y doy vueltas y vueltas en esquinas que dan siempre a la calle. Donde nadie me espera ni me sigue. Donde yo sigo a un hombre que tropieza y se levanta y dice al verme, nadie. Bueno, yo veo en esto un círculo que no termina. Una calle que es la misma, aunque se doble en la esquina, se repite la calle. Es como un laberinto donde no hay puntos distintos de otros. Como los pasillos de los laberintos donde... Y me lo imagino, o más que un laberinto, me imagino una cinta de Moebius. Donde la recorres y vas por un lado y al regreso vas por el otro. Y luego vuelves al mismo lado. De modo que el hombre se convierte en su sombra. La sombra se convierte en un hombre. El que no vea a nadie dice a nadie y lo oye su sombra. O lo oye el hombre que es su sombra. Hay algo en el ritmo también que genera una sensación de que no hay salida. De una geometría de circularidad o una geometría paradójica. Es un ritmo muy clavado. Los versos no tienen todos la misma medida, pero todos tienen los mismos acentos. Entonces, en los mismos lugares, quiero decir. ¿Podríamos pensar que esa sombra también es el doble? Sí, podría ser un doppelganger. ¿Cómo se llama? Doppelganger, ¿no? Como William Wilson en Edgar Allan Poe. Dice que tiene un doble que es idéntico a él y se matan uno al otro. Justamente desde el punto de vista del sonido, esta ambigüedad de que si es la sombra, que si es un doble, que si son dos. Toda esa ambigüedad que está en el poema que me parece fantástica. Yo la imagino como los sonidos armónicos. Que son un poco la sombra de un sonido real. No sé si saben el armónico. Toda nota real produce una serie de vibraciones por simpatía que son los que en última instancia le dan el color, digamos, a una nota. Es muy distinto una nota en un violín que no con trabajo por eso, por el tipo de armónico. Este poema lo que tiene es como una sensación de condena. O sea, hay algo ahí que está pasando y repitiéndose. Es como en el mito de Sísifo, que sube la piedra y se le cae, sube la piedra y se le cae. Y no termina nunca. Es como una condena muy de la época, supongo, temprana de paz, en que estaba el existencialismo en pleno. Seguramente está pensando él en una calle parisina, me imagino yo. Es la época en que vivía en París. Y se tropieza, me imagino que se tropieza con piedras. Dice las piedras mudas, es una calle empedrada. Y las hojas secas. Las hojas secas. Dice que las piedras son mudas, pero las hojas secas alguien detrás de mí las pisa. O sea que las hojas sí. Pero lo bonito es que el poema empieza en la calle silenciosa. Digamos en qué momento del círculo estamos. Porque, como tú bien dices, el problema es circular. Pero en todo momento entonces también hay sonido. Porque cuando él se está cayendo ya hay otro que lo está viendo también. O sea, podemos ponerle el dedo sobre este momento y decir, Bueno, es apasionante. Yo creo que es el momento de la curva. ¿En qué momento de la curva? Porque cuando él se cae no hay silencio, tiene que haber un ruido. Entonces sí estamos fijando un momento determinado en el cual estamos empezando. Y el ruido de los pasos, ¿no? Creo que es esto del eco, ¿no? De los pasos. Yo diría que el punto es cuando da la vuelta a la esquina y está en la misma calle. Cada vez que da vuelta a la misma. Cada vez que da la vuelta a la esquina. Porque se la pasa dando vueltas a esquinas y siempre llega al mismo lugar. Es un laberinto de calle, pues. No es un desierto. Aquí sí es esta cosa de estar doblando esquinas y doblando esquinas. Y sin embargo estás atrapado y siempre llegas al mismo lugar. Creo que es de noche porque habla de tinieblas, habla de oscuridad, ¿no? Sí, lo que es curioso. Me gusta mucho esto que dices, digamos, es una sombra nocturna, digamos. Sí, o sea que no lo menciona pero seguramente hay un farol. Hay farol, es exacto. O algo así, ¿no? Y yo creo que esto que decías tú de que Ab dice que la calle es silenciosa. No sé, yo lo interpreto más como que el único ruido es el de él. Y hay una sensación de urgencia, de huir. Exactamente. Es así que eso provoca pánico. Primero huye y después persigue. Porque en realidad siempre está él detrás y él delante. Entonces él se persigue y huye de sí mismo. Estoy pensando este pequeño videoclip, una narración, siguiendo bastante de cerca la narración que plantea el poema. Jugar un poco con una confusión ahí de si es su sombra, si es la sombra del perseguidor. Y luego cae, que es un momento central, importante de la narración. Tropieza. Al tropezar voltea atrás, dice nadie. Nadie, que es el único texto que se dice en voz alta. La única voz que se escucha en el hablado, en el poema. Nadie. Y de repente en ese momento percibe, alcanza a percibir una sombra, digamos, de alguien delante de él. Y empieza entonces la persecución y el personaje, que ahora ya es un personaje que cada vez más empieza a parecerse una sombra él mismo. Es decir, cada vez está más oscuro. Que pienso que lo podríamos negar con otras luces. Cada vez empieza ahora una persecución, hasta que llega a una calle donde ve a una figura que cae, y que se levanta, y que voltea, y que dice nadie. El reto que tenemos ante nosotros que es hacer lo que hemos estado queriendo llamar un videoclip poético a partir de un poema. En este caso, pues comenzamos con este poema de Octavio Paz. Me gustaría arrancar diciendo que, bueno, toda puesta en escena es una interpretación. Es decir, finalmente es una obra original derivada de otra obra. Pero no hay tal cosa como decir, simplemente la vamos a poner en escena. No se puede eso. Porque es una interpretación y podrían haber infinitas interpretaciones sobre esto. Tenemos que encontrar cuál es la nuestra. Y estar claros en que es una cosa nueva y que es nuestra interpretación. Pero, y creo que ahí la paradoja del asunto, queremos que sea lo más posible fiel al original. Y creo que esa siempre es la paradoja un poco de la puesta en escena. Que por un lado uno quiere ser fiel o de una traducción. Porque esto es también una traducción, finalmente. Es como traducir un poema a lenguaje de video. Pero toda traducción es, quiere ser fiel, pero siempre está pues el traductor traidor. El mismo Paz decía eso. Decía que el poeta traduce a otro poeta en el sentido más general. Pero el poeta cuando escribe un poema, también traduce. Traduce de lo no dicho a lo dicho. Y que eso es una traducción. El poema está escrito en un ritmo de endecasílabos. No todos los versos son endecasílabos. Pero todos llevan los acentos que llevan los endecasílabos. Es decir, están acentuados o bien en la sexta sílaba, o bien en la cuarta y en la octava. Eso quiere decir que algunos versos son de nueve. Y hay uno por lo menos de siete sílabas. Pero el ritmo de cada verso se mantiene constante. Aunque la extensión sea distinta. Estuvimos ya previamente hablando, Francisco y yo, sobre ya un poco hacia dónde podríamos tener como un concepto general, alineamientos generales de este poema en particular, hacia dónde vemos que nos lleva este videoclip. Y pensamos que este es un poema con muchas imágenes muy concretas que se pueden traducir muchas veces de manera, digamos, directa. Es decir, no es un poema finalmente abstracto donde tenemos que ver esas abstracciones, cómo las vamos a traducir en imagen. Hay muchas imágenes que tal cual, es decir, por ejemplo, una calle silenciosa, pues veamos una calle. Hay varios elementos, la oscuridad, la persecución, el misterio, que de repente nos estamos viendo un poco más en términos de imagen, de cine, digamos, más hacia género de misterio, suspenso y toda la estética que viene con eso, que le va muy bien, calles, lo urbano, cine negro, pienso yo. Si estábamos pensando en cine negro, yo creo que el cine negro es muy contrastado, ¿no? Es un cine de blancos intensos y negros intensos. Digo, también hay grises, pero habrá que empatar esas distintas visiones que estamos teniendo. Quiero decir, hay algo como expresionista, como de estética expresionista en ese contraste entre el blanco-blanco y el negro-negro. Bueno, tengo conmigo algunos de los objetos visuales que se han ido generando a partir de la lectura primera del poema. Estoy intentando rescatar lo más posible la primera impresión del poema de Paz de la calle, porque hay una cantidad de elementos que me parecen muy poderosos en el sentido visual, ¿no? Entonces, surgió esta idea del tablero de letras, que es una especie de laberinto de lenguaje, y todo indica que lo vamos a conservar para la puesta en escena, para el poema escénico. Entonces, es una especie de piso, de piso cubierto íntegramente de signos. El hombre camina por una calle, pero no es ninguna calle que nosotros hayamos cruzado. Es una calle soñada, y es una calle compuesta de letras, y por lo tanto está caminando en un poema. A mí se me han ocurrido diversas propuestas musicales. Creo que el poema terminaremos dividiéndolo más o menos en tres momentos. El hombre caminando, el dramático momento de la caída, y la levantada y la aparición de la sombra, a grosso modo. Estos tres momentos me los imagino sonoramente muy diferentes. El primero es un poco lo que comentaba en una de las mesas, la idea de los armónicos, de la resonancia, de la cosa onírica. Y para eso he escogido música del mexicano Mario Lavista. Y para el momento final, o para los momentos finales, vuelvo al tema de los armónicos, pero esta vez con un ambiente quizás menos onírico que el de la vista, bastante más real, más realista, pero con predominancia de la sonoridad de los ecos. Veo que en el guión hay una especie de alternancia, como lo estás describiendo, de imágenes de una perspectiva muy larga, de calles, de unos escenarios muy extendidos y otras escenas donde casi son puros detalles, oído, pie, acercamientos, al oído, al pie, al rostro. Yo estoy pensando, digamos, en términos de set, son tres sets, digamos, o sea, tres fondos para el hombre. Siempre la imagen es el hombre, finalmente, excepto la secuencia uno, que es la calle solita. Entonces necesitamos un set que es la calle, donde hay esquinas, para todas esas partes donde se ve al hombre doblando esquinas. Así es. Entonces la calle con esquina y luego el piso para todo lo que son tomas desde arriba. Por ejemplo, cuando el hombre cae, ahí no necesitamos ver paredes, nada más vemos piso. Es que tú llamas la parte del empedrado, ¿no? Exacto, el empedrado, el piso de la calle, el empedrado de la calle. Entonces el empedrado de la calle, para todas las tomas de pies, ¿no? También para tomas del hombre caminando, pero sin referencia de paredes, con sombras, por ejemplo, en el piso, para juegos de sombras en el piso, para acercamientos de zapatos. Todo eso necesitamos un set que sea un puro piso. Bueno, tenemos el abecedario completo multiplicado por muchas veces, para poder mezclarlas suficiente número de veces y en ese sentido intentar evitar crear un poema involuntario, ¿no? Eso no va a decir nada, son letras salpicadas al azar. Bueno, podemos querer decir algo, no sé. De pronto las palabras se pueden agarrar. No, por mí está mejor que no diga nada. ¿Verdad? Más bien lo que sucede es que a veces la colocación, ¿no? Al azar puede decir algo, sí. Exacto. Esto mismo pasa con la música, es un problema también, porque bueno, el problema tiene un ritmo maravilloso que no quiere intervenir, por un lado. Por otro lado, la calle es silenciosa, las piedras son mudas, es decir, tiene que ser muy sutil la música. Tiene que ver que es una calle, aunque claro, es el sueño de una calle, pero sí se tiene que distinguir de alguna manera que estamos en una calle. Y luego a las hojas, es decir, no son hojas de árbol como las conocemos, pero al mismo tiempo son hojas de árbol. Crujen, pero no crujen como hojas de árbol, crujen con un sonido que también es un poquito tergiversado y atípico, ¿no? Que también es onírico, no es el típico caminar sobre una hoja seca. Tú lo tienes ya... Yo lo imagino más o menos, sí. Sí, sí, es como... Y como sucede a veces también en los sueños, ¿no? Que Vasca puede soñar con una calle, pero hay una situación como el sonido de las hojas, que es el que se destaca, ¿no? O el que arma la acción, ¿no? O sea, tenemos al actor, Alan Uribe, que es el que va a hacer a los dos, es decir, él hace al hombre y hace a la sombra del hombre. Tenemos un doble, nada más para poder hacer estas tomas... Lejanas, digamos. Cuando vemos al hombre desde atrás, digamos, vemos la espalda de la sombra que ve al hombre. Entonces ahí necesitamos un doble, nada más para poder tener esa referencia, digamos. Pero siempre los dos, digamos, tanto el hombre como su sombra van a ser Alan. Claro. Ajá, perfecto. Los vestuarios idénticos, uno masos, uno completamente negro y otro cafecito y eso que dices. Los zapatos, unos cafés, otros negros. Otros negros, sí, sí. ¡Hola, amigos! ¡Gracias! 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 Nadie. ¡Gracias! ¡Gracias! Nadie. Es una calle larga y silenciosa. Ando en tinieblas y tropiezo y caigo y me levanto y piso con pies ciegos las piedras mudas y las hojas secas y alguien detrás de mí también las pisa. Si me detengo, se detiene. Si corro, corre. Vuelvo el rostro. Nadie. Todo está oscuro y sin salida y doy vueltas y vueltas en esquinas quedan siempre a la calle donde nadie me espera ni me sigue donde yo sigo a un hombre que tropieza y se levanta y dice al verme nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!